¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más. Como miran, yo soy su amigo Delfín Hernández, trayéndoles la noticia de este día 24 de febrero de este año 2019. Un grupo de personas inmigrantes se reunieron en la dirección 312 North Bear Street en Princeton, Nueva Jersey, para llevar a cabo un foro en donde tratamos temas de licencia de conducir. Lamentablemente fuimos muy pocos los que nos reunimos, pero en realidad somos muchos los que necesitamos una licencia de conducir. Dentro de la reunión tratamos el punto muy importante, que los negociantes deberían apoyar a nosotros los hispanos, a nosotros los latinos, a nosotros que trabajamos en los campos, a nosotros que vamos a las tiendas a comprar todos los días. Es muy importante que nos apoyen, porque vemos que la comunidad latina en los últimos días ha sido muy lastimada por parte de la policía cuando no traemos una licencia de conducir. Mucha gente lamentablemente ha sido deportada a sus países de origen por lo mismo de manejar sin licencia en este estado. Todos tenemos derecho y creemos que nos merecemos una licencia de conducir para así manejar, ir a nuestros trabajos, tranquilos y sin ninguna preocupación. La licencia es muy importante para los padres que lleven a sus hijos a las escuelas, a las hospitales en momentos de emergencia. Si tú eres una de las personas que necesita una licencia de conducir, únete a este grupo de cosecha. Recuerda que la unión hace la fuerza. Y si nos unimos hoy, sé que mañana le vamos a dar en una sola voz el grito fuerte a las leyes de Nueva Jersey. Y ellos amablemente nos brindarán una ley en donde nos confirmen una licencia de conducir para nosotros los latinos. Si este video te parece de mucha importancia, compártelo. Recuerda que yo soy tu amigo Delfín Hernández y estoy dejándote esta noticia para que te informes de lo que hoy vivimos en la 312 North Perrier Street en Preston, Nueva Jersey. En este video mirarás las opiniones de los compañeros... ...comerciantes, puros negocios de Bristol. Entonces nosotros nos enfocamos más a los negocios. ¿Por qué? ¿Por qué nos enfocamos en los negocios? Porque los negocios que están aquí en Bristol dependen de nosotros. Todos los negocios dependen de nosotros. Si no estamos nosotros aquí los hispanos aquí en Bristol, no hubiera muchos negocios como hay ahora. Aquí han crecido. Han crecido muchos negocios nuevos y se van abriendo más y más y más negocios. ¿Por qué? Porque hay muchos hispanos. Entonces los negocios, nos enfocamos en eso, en eso, formar esa organización de comerciantes porque aquí va a ser la fuerza. Entonces los comerciantes, usted nos tiene que apoyar a nosotros. Ustedes tienen que ver por nosotros. ...algunas de las elecciones. Eso básicamente es lo que... Entonces la cosa es demostrarle a este Kofflin que... ...que básicamente no... ...que él tiene que... ...responder a las necesidades de la gente que está en su distrito. Entonces por eso nosotros decidimos con el comité de los coordinadores de los distintos círculos hacer esta marcha del primero de mayo que se decidió hacer. Hacer en vez de irnos a Trenton, donde en realidad el primero de mayo no van a haber ningunos políticos, ir todos al pueblo de Pertamboy y básicamente crear todo un revoluto en Pertamboy, pero que los negocios allá no abren, que cerremos las calles con tanta gente para que él vea que las cosas no pueden seguir como siempre han... no puede hacer lo mismo de siempre, de decir que está apoyando las licencias y al final no hacer nada, pero tenemos que mostrarle que la comunidad inmigrantes se está levantando y que ya no tenemos miedo de reclamar lo que merecemos y que ya si tenemos que poner presión directa, que lo vamos a hacer. Eso es uno. Y la otra cosa que es importante es demostrar... la segunda cosa que tenemos que hacer es demostrar poder popular de la comunidad. inmigrante en el sur del estado, porque lo que han visto, como lo cubren en todas las noticias, de lo que han visto los políticos, de lo que piensa mucha gente es que solo hay comunidad inmigrante en el norte del estado y básicamente no cuentan la comunidad que está aquí en el sur. Entonces nos toca a nosotros realmente organizarnos bien aquí en el sur del estado también para mostrar que aquí también hay comunidad inmigrante que también tienen la necesidad de las licencias de conducir. Entonces es cosa de hacernos bien visibles y hacer escuchar nuestras voces aquí en el sur del estado. Entonces esas son básicamente las dos cosas que tenemos que hacer para que se avance la propuesta de licencias de conducir. Y podemos en la siguiente sesión, podemos hablar un poco más en detalle, más profundo sobre estas dos estrategias y cómo funcionan y qué es lo que tenemos que hacer. Pero como ya... Bueno, quería hacer un pequeño resumen porque también tenemos que avanzar con los planes. ¡Gracias sin promesas no!